Le consultamos a Mañanje Cruikshan sobre esta idea y ella señaló que tan sólo la idea, la posibilidad de pensarlo, era un debilitamiento a la democracia y también a los puestos de control. Ante esto, ¿ustedes comparten esta idea o qué opinión tienen? No, no la comparto. Entiendo por qué ella defiende la institución que le paga muchísimo dinero. Yo creo que en el plano… ¿y cuál amenaza la democracia? ¿Cuál? Bueno, mira, está cumpliendo la Defensoría, está cumpliendo el CNP, está cumpliendo el IMAS. Se podría fundir el IMAS con alguna otra, mejorar las cosas. Existen vacíos legales en la protección de los derechos humanos de Costa Rica que justifiquen 10 mil, 12 mil millones de pesos al año. En una institución que obviamente… Imagínense, doña Felia Tatelbaum fue defensora de los habitantes. Todavía anda suelta, por cierto. Pregunto yo, ¿anda suelta todavía? ¿Alguien que me cuente? Colegas de la prensa, ¿ustedes saben si doña Felia Tatelbaum anda suelta? Ah, en toda libertad camina por… Bueno, ahí está. Perdónenme, yo no comparto la opinión de doña Angie con todo respeto. ¿Por qué preguntarse si un jugador está jugando en la cancha bien o mal? Es que de veras que capturaron a nuestras instituciones. Sí, sí, ella tiene que salir a decir eso. Me hubiera gustado una respuesta más elegante. Pero yo no soy nadie para aconsejarle a doña Angie. En lugar de decir que eso es un ataque a la democracia, decir, presentemos un reporte de cuánto gastamos, 12 mil millones, y qué le agregamos a la sociedad costarricense. Maravilloso. Muchas gracias, señor periodista. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.